So bienvenidos todos a Lucha Libre Classic aquí en LVR Universe Esta noche tenemos muchas tremendas luchas Y vamos a comenzar con la primera que es Amanda Damanda contra Britney Clark Luchando por el campeonato femenil de Lucha Libre Classic en su cumpleaños Así como Britney Clark celebró su cumpleaños la semana pasada Y ganó Amanda Damanda espera lo mismo Luego tenemos a Rey Mysterio contra J Black luchando por el campeonato mundial de Lucha Libre Classic Y luego tenemos una lucha en pareja A Triple J y Emmy que cumpleaños también esta semana Lucharán contra Baby Love y la Barbie de Reynosa por el campeonato de pareja femenil de Lucha Libre Classic Luego tenemos una triple amenaza entre Kraken, Blaston Deli y White Tiger Luego tenemos otra lucha en pareja para el campeonato de pareja de Lucha Libre Classic The Red Faction, Black Spider y Striker contra The Blue Bloods, Príncipe de Seda y Celestial Oficial Luego tenemos un debut del nuevo luchador de The Range Scorpion Que luchará en una triple amenaza contra Cobra, Dynamite y Swakka Y para el evento estelar tenemos a James Black contra Mastodon luchando por el campeonato de ECW Así que prepárense para mucha acción No olviden de gustar, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal aquí en Youtube LBI Universe